Durante la crisis del coronavirus, los hospitales y centros sanitarios han sido un epicentro de enorme actividad. Los grandes volúmenes de datos manejados han supuesto un enorme reto a nivel de gestión y seguridad. En ASECO somos conscientes de la complejidad de esta situación. Por ello, continuamos trabajando con más entusiasmo que nunca. Durante lo que resta de año, presentaremos una serie de soluciones 100% adaptadas a las necesidades de cualquier hospital o centro médico, con el objetivo de ayudarles a afrontar la nueva normalidad de la forma más segura y eficiente posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!